Bien, buenas tardes, buenas tardes a todos, a todos, gracias por acompañarnos. Vamos a dar inicio a la lectura del acta de fallo que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo treinta y nueve y treinta y nueve bis de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, así como sesenta y ocho de su reglamento correspondiente a la convocatoria de la licitación pública nacional número L o guión cero cero noventa cero cero novecientos cuarenta y siete e ochenta y ocho guión dos mil veintiuno. Relativo a conservación inmediata de obras de drenaje en setecientos cincuenta y nueve punto quince kilómetros de la zona Zamora Auruapan de la red federal libre de peaje en el estado de Michoacán. En la ciudad de Morelia, Michoacán, siendo las trece horas del día trece de enero de dos mil veintidós, de afuero con la cita notificada a los interesados que participaron en el acto celebrado el dos de diciembre de dos mil veintiuno, según el acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas y económicas de esta licitación, según oficio circular número SCT punto seis punto quince punto cuatro cientos diez punto cuatro cientos cuarenta y nueve diagonal dos mil veintiuno, de fecha catorce de diciembre de dos mil veintiuno, para conocer el fallo de esta secretaría, se reunieron en la sala de juntas de la dirección general del centro SCT de esta entidad federativa, cita en periférico Paseo de la República, número setenta cuarenta, colonia Los Ejidos, código postal cincuenta y ocho mil ciento ochenta en la ciudad de Morelia, Michoacán, los servidores públicos cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta misma acta. Preside el acto un servidor ingeniero Enrique Cid de Carabéa Costa, director general del centro SCT Michoacán, actuando en nombre de representación de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, con el conocimiento de la Secretaría de la Función Pública. Licenciada Araceli, si nos haces el favor de continuar con la lectura del acta. Sí, ingeniero, buen día a todos. De conformidad con lo dispuesto en los artículos treinta y nueve, cuarto párrafo y treinta y nueve bis de la ley de obras públicas y servicios relacionadas con las mismas, este acto inició con la lectura del fallo correspondiente a la convocatoria a la licitación anteriormente referida. Del documento se fija un ejemplar para consulta en las oficinas de la convocante, ubicadas en Periférico Paseo de la República, número siete mil cuarenta, colonia Los Ejidos, código postal cincuenta y ocho mil ciento ochenta Morelia, Michoacán, del día trece al diecinueve de enero del dos mil veintidós. Asimismo, se informa que con esta fecha el contenido del fallo se difundirá a través de compranet. Una vez analizadas y evaluadas en forma cuantitativa y cualitativa las proposiciones recibidas y considerando aquellas que resultaron elegibles conforme a los criterios de evaluación establecidas en la base cuarta, quinta, método de evaluación binario de las propuestas técnicas y económicas de la convocatoria a esta licitación, resultado de lo cual la proposición que reunió los requisitos legales, técnicos y económicos solicitados por la convocante, es la presentada por soluciones integrales BK, SADCB, y por lo tanto se le adjudica el contrato correspondiente a la licitación LO cero cero nueve cero 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 novecientos cuarenta y siete e ochenta y ocho dos mil veintiuno, por considerar que su propuesta con un monto de once millones cuatrocientos ochenta y siete mil quinientos once pesos con setenta y cinco centavos, incluyendo el impuesto al valor agregado, garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la ejecución de los trabajos. La presente acta surtefecto para soluciones integrales BK, SADCB, de notificación en forma y por ello se compromete y obliga a firmar el contrato respectivo y sus anexos a las trece horas del día dieciocho de enero del dos mil veintidós en la oficina del departamento de contratos y estimación. Ubicada en periférico, paseo de la república número setenta cuarenta, colonia Los Ejidos, código postal cincuenta y ocho ciento ochenta, Morelia, Michoacán, edificio C, e iniciar los trabajos el diecinueve de enero del dos mil veintidós, los cuales tendrán una duración de ciento treinta y cinco días naturales. Asimismo, la presentación de las garantías correspondientes. Conforme a lo dispuesto en la base segunda, apartado dos de la convocatoria a la licitación, se comunica a los participantes que las proposiciones desechadas durante el procedimiento de esta contratación, podrán ser devueltas a los licitantes que lo soliciten, una vez transcurridos los plazos señalados en dicha base. Para constancia, a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, a continuación firman el presidente de documento las personas que intervinieron en este acto de adjudicación. Por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, el director general del Centro SST Michoacán, ingeniero Enrique Sidney Carabeo Acosta. El subdirector de obras, maestro en ingeniería, Armando Ballesteros Merdo. El área requerente, residencia general de conservación de carreteras, maestro en ingeniería, Leonel Moreno Amezcua. Por el órgano interno de control en la SCT, no asistió. Por la unidad de asuntos jurídicos, una servidora, licenciada del Saraceli Ávila Pérez. Por la Secretaría de la Función Pública, no asistió. Por el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado, no asistió. Por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, licenciada en la Administración de Empresas, Olivia Rodríguez Campos. Por la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción, no asistió. Por la rectoría de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, no asistió. Sería todo, ingeniero. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, licenciada, por la lectura. Y gracias a todos por su participación. Vamos a proceder a firmar el acta, a subirla al Sistema Compranel para que quede constancia y para poder consultar todos los interesados y a todos los participantes. Entonces, les agradezco mucho su participación. Vamos a cerrar con esto, este acto de adjudicación. Que pasen una, una extraordinaria tarde. Gracias. Buenas tardes a todos. Bonito día. Buenas tardes a todos. Gracias.